Yo sé que todo puede pasar en cualquier momento Que se empape la hoguera, que te me vayas con el viento No sé qué voy a hacer, ya no sé qué buscar O será que nunca hubo, ni siquiera aguja en el pajar Todo sigue y no hace daño, pero me engaño cada día Se pierde el ayer Nada sube y todo baja Y ya no hay piso, no hay donde caer Porque yo no quiero seguir sin ti Que se empape la hoguera, no hay cómo prenderla Se apagan las luces y es hora de irse Todo lo que hice, lo hice Para no seguir